Muy buenas noches amigos de las redes sociales, le habla Egata Estrella Gitana. Le he tirado una mano de cartas a Derek Sosa para saber cuál y quién fue el verdadero asesino de su mamá. Si fue él o no fue él, o porque mucha gente lo culpa, mucha gente está a favor, muchos en contra. Yo no digo nada, yo no quiero dar mi opinión personal, pero yo le acabo de tirar una carta a él para aclarar que quién mató a esa señora que en paz descanse en Hialeah, que es la madre de Derek Sosa, Rosa, perdón. Y sale una mano muy interesante que no está, aquí esta mano no implica que ese niño mató a su mamá. Ustedes me podrán juzgar a loca lo que ustedes quieran decir, pero eso es lo que dice esta mano. Esta mano está implicando a una persona adulta que quería reunirse con una mujer. Quería estar con esta mujer. En esta mano también sale una persona enferma que también caracteriza los pensamientos enfermos de esta persona para esa reunión y también caracteriza las dificultades mentales de Derek. Quiere decir que hay una persona enferma involucrada en todo esto. Y más aparte, también implica que pudo haber sido otra persona, otra tercera persona, que está incluido en este caso, que era un enfermo mental, para llevarle el crimen como lo cometió. La cosa aquí, que esta implica a otra tercera persona, implica que era un enfermo mental también, implica la enfermedad de Derek también. Ahí tengo vela en el dedo, perdón, ya me la quité. Porque esta persona del primer plano quería quedarse viudo. Eso es lo que dicen las cartas, más claro no le puedo explicar. Ahí está la tumba y ahí está el viudo. Ahí está una mujer con una niña y le sale la muerte a la mujer. Aquí está, la muerte. Entonces, si este hombre es una persona mayor y quería reunirse con otra persona más, entonces no fue Derek. No pudo haber sido Derek, porque esto es una persona que tenía una relación. Que, esta carta significa muchas cosas. Esta carta es una carta, este, inicial en esta tirada, créanme. Porque mira, incluye la mentalidad de Derek que es pobre. Incluye la enfermedad mental de esta otra persona. Más aparte, incluye otra persona más que pudo haberse usado. Esta persona para involucrar y quedar viudo, como dice aquí. Un enfermo mental. Una persona que operó la muerte de esa mujer. La cosa es que este hombre que está aquí para reunirse con esta mujer tenía que quedar viudo, aunque no sé si se casaron o no, pero como quiera que sea, eso significa que él quería quedarse soltero. Soltero, para poderse reunir con esta mujer que está aquí. Si este hombre quería reunirse con esa mujer, no pudo haber sido Derek. Porque Derek no quedó viudo. No puede quedar viudo, queda huérfano. Pero viudo no. Más aparte, aquí sale la mujer con una niña y aquí le sale la muerte a la mujer. Si ustedes ven, es la carta de la muerte. Se la voy a enseñar. Más claro, no lo puedo explicar. Pero aquí me está diciendo, una de dos, este hombre que quería esta reunión usó una tercera persona para llevar esto a cabo, usó a Derek, usó otra persona para quedar soltero y poder realizar la reunión que él quería. Más aparte, sale la mamá con su niña y la muerte. Ok, ¿dónde está Derek? ¿A quién está tirada? El único que puede representar a Derek viene siendo este hombre que está enfermo que es una persona con incapacidades mentales. Puede ser o con cierta incapacidad. Pero también implica un enfermo mental. Un enfermo mental que pudo haber sido o una tercera persona que esté emburucrada que este hombre pudo haber contratado para matar a esta mujer. Y implicar a una persona enferma que puede ser en este momento también Derek. Esta es una tercera persona. Puede ser Derek su enfermedad capacitar que él tiene mentalmente, para que me entiendan. Pero también incluye una tercera persona que no tiene la capacidad, bueno, la capacidad sí tiene de asesino un enfermo mental, un enfermo para llevar a cabo tan sangrienta muerte. Eso quiere decir que este hombre que está aquí ordenó, en otras palabras, o usó a Derek para que matara a su mamá. Que no creo que haya sido el que la mató, sinceramente, según estas cartas. Él está incapacitado mentalmente. Este hombre que representa al enfermo pudo ser un enfermo mental. No que estaba loco, sino que una persona que él pudo hacer, lo contrató para que la matara e implicaran a Derek que estaba enfermo. Enfermo de sus facultades mentales. Yo no quiero ser irrespetuosa con nadie porque yo no sé qué caso tiene Derek realmente enfermo de su cabeza. Pero yo te voy a decir una cosa. El que sale culpable aquí es este hombre que quiso reunirse con otra mujer, quiso quedarse viudo o soltero y ordenó la muerte de su madre o usó al enfermo para deshacerse de ella. Pero para mí esto es otra persona que él contrató. Esta es Egate Estrella Gitana para ustedes y para el mundo con la inocencia de Derek Rosa en mi mesa. El culpable tiene que ser el padrasto porque es el único que se reunió con esa mujer. Tiene que ser el padrasto y eso lo dice Egate Estrella Gitana y que busquen la tercera persona que estuvo ahí con Derek para que él se echara la culpa de todo. Eso lo dice Egate Estrella Gitana. Bendiciones. Ahí está la muerte de ella, la niña, el quedó viudo, la reunión y lamentablemente el caso de Derek que es muy corto de su mente pero también implica a una persona que no tiene escrúpulos. Puede ser que este hombre contrató a alguien más. Que los dioses me los bendigan. Esta es Egate Estrella Gitana para ustedes y para el mundo con el caso de Derek. Bendiciones. Para mí Derek Rosa es inocente. Bendiciones. 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 Bendiciones.